La segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Estamos en plena mesa de actualidad, hoy protagonizada por Carmen Hernando y por Marta Carrasco. Y hoy nuestra invitada especial es la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, a quien antes de esta pausa poníamos como ejemplo, o mejor dicho, el alcalde de la capital, Javier Lacalle, había puesto como ejemplo su ayuntamiento a la hora de encontrar consensos para apoyar el presupuesto de 2016. ¿Ha sido hoy sí, Aitana? Sí, así ha sido, ya lo he escuchado. Mi opinión, me imagino que es lo que estás preguntando. A ver, mi opinión es la siguiente, el Partido Socialista en Miranda ganó las elecciones municipales, tenemos 10 concejales, el Partido Popular tiene 7, Izquierda Unidad 2, Miranda puede 1 y ganemos Miranda 1. No tenemos mayoría absoluta, lo cual es evidente que te obliga a negociar mucho más, ¿no? Y desde ese punto de vista, aunque te dificulta el gobierno a la hora de tomar decisiones, te obliga también a negociar muchísimo más, que yo creo que es sano y democrático, y es un ejemplo de diálogo estupendo, ¿no?, que otros deberían copiar. Y en ese sentido, mi opinión es que demuestre la responsabilidad el alcalde de Burgos, que hemos tenido en Miranda, de tener en cuenta al resto de grupos políticos, y en este caso, en el de Burgos, al principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, se siente de verdad a negociar y de verdad tenga en cuenta sus propuestas, y de verdad muestra un respeto hacia ese diálogo con el principal partido de la oposición. En Miranda, desde luego, presentamos un borrador de presupuestos municipales, que era muy bueno, que estaba muy abierto, dejamos un margen muy holgado para poder llegar a acuerdos con el resto de partidos, reflejamos en nuestro borrador propuestas de nuestro programa electoral, actuaciones en los barrios y en el resto de la ciudad de nuestro programa electoral, pero dejamos un margen holgado porque, lógicamente, tienes que llegar a acuerdos con el resto, ¿no? En primera conclusión, entonces, si Lacalle no llega a ese consenso es por su culpa, seduce de sus palabras porque no muestra respeto, ha dicho, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, si Javier Lacalle tiene en cuenta las propuestas del resto de grupos, como en Miranda hemos tenido nosotros en cuenta las propuestas del Partido Popular y del resto de grupos, pues supongo que podrá llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos. Pero hace muy poquito tiempo, Aitra Hernando no pensaba lo mismo, quiero decir, en declaraciones que hizo en el mes de diciembre, parecía que insinuaba que el Partido Popular estaba haciendo una oposición más fuerte y no tenía muy claro que fueran a apoyar en los presupuestos. Y han pasado pocas semanas de esas declaraciones ahora. Bueno, lo mantengo. O sea, no me desdigo para nada. Sigo pensando que el Partido Popular está haciendo una oposición más fuerte y está haciendo una oposición más dura que en la anterior legislatura. Y eso yo creo que se puede percibir y se puede percibir en las declaraciones públicas de su portavoz en el Ayuntamiento de Miranda. Eso no significa que no se puedan alcanzar acuerdos. De hecho, yo creo que a las pruebas me remito, ¿no? Que si te sientas a hablar, hablando se entiende la gente y es posible llegar a acuerdos sin renunciar a tus propuestas. Yo estoy contenta porque el presupuesto municipal ha sido aprobado con 18 votos a favor de 21. Ha tenido los votos del PSOE, ha tenido los votos del PP y ha tenido el voto de Miranda Puede. Hemos recogido propuestas de todos los grupos. Esto es importante. Cuando nos sentamos a negociar, yo lo que les dije fue vamos a recoger propuestas que vayan en la línea, lógicamente, de lo que el Partido Socialista lleva en su programa y de lo que el equipo de gobierno quiere hacer. Esperemos no tener que renunciar, como así ha sido, a ninguna de nuestras propuestas. Pero vamos a recoger propuestas de todos, con independencia de su voto. Es decir, no ha sido si votas a favor del presupuesto se recogen tus propuestas y si no, no. Vamos a tratar de integrar el mayor número de propuestas posible del resto de grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Miranda y, lógicamente, vamos a buscar los votos a favor. Pero de la más amplia mayoría posible nos va a estar con un voto. Es decir, con un voto tenemos los 11 concejales, que son la mayoría absoluta que necesitamos para aprobar el presupuesto y lo hemos aprobado con 18. Aún así, hay tan aquí contradictorio que otra de las formaciones que tiene representación, aunque minoritaria, en el Ayuntamiento de Miranda, que es Izquierda Unida, no haya ido de la mano en estos presupuestos. ¿Cuándo, hasta hace no demasiado tiempo, históricamente, han sido sus socios de cabecera en el consistorio? ¿Por qué? Sí, bueno, Izquierda Unida ha estado 10 años gobernando con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Miranda. Han sido 10 años de gobierno estable, que se han hecho muchas cosas buenas por la ciudad y yo no reniego en absoluto. Yo veo que reniegan más Izquierda Unida. Ellos sí reniegan, por lo visto, ¿no? A mí me parece que han sido unos buenos años que hemos dado estabilidad al gobierno y que, de repente, y ya lo dije en la campaña, y lo he dicho muchísimas veces, Izquierda Unida rompe ese pacto sin motivo, sin ocurrir nada, se va a la oposición por una cuestión, bajo mi punto de vista, de estrategia suya, partidista. Y, bueno, desde entonces se ha recrudecido muchísimo su posición y se ha radicalizado su posición. Y, en ese sentido, parece que tienen que pensar lo contrario de lo que piense el Partido Socialista. En el caso concreto de los presupuestos, yo creo que es muy difícil llegar a acuerdo con quien te marca líneas rojas de entrada que iban en nuestro programa electoral. Y ahí viene el tema del alumbrado público, que me imagino que será otro de los temas que van a salir. Luego lo hablamos, sí. Es decir, aunque ellos en el Pleno el otro día, en su intervención, hicieron una intervención en la que hablaban de muchísimas cosas. Hablaban de la necesidad de empleo, de planes de empleo, hablaban de más propuestas sociales. El presupuesto de Miranda es un presupuesto enormemente social. Lo ha sido siempre y este año se mejora porque se incluyen nuevas propuestas. Los servicios sociales siempre han sido una prioridad absoluta. Nunca se ha recortado en servicios sociales ni en los peores momentos de dificultades y siempre se ha subido el dinero destinado a esto. Lo que ocurre es que ellos, a pesar de que en el Pleno hacen esa composición y hacen toda esa cantidad de crítica y esas propuestas que consideran que faltan en el presupuesto, a mí me han faltado en las reuniones. Es decir, en la reunión con Izquierda Unida, si a ti te plantean, y además lo han dicho públicamente, tenemos una línea roja que es la gestión del alumbrado público y exigimos una consulta popular y si a mí se me dice en la reunión, si no hay consulta popular, si sigues adelante con el alumbrado público y este modelo de gestión, no votamos a favor los presupuestos, ya puedes incluir lo que quieras. O sea, pues entonces es muy difícil llegar al presupuesto y llegar a un punto en común. Nosotros siempre hemos defendido que el tema del modelo de gestión del alumbrado público es una medida que lleva a nuestro programa electoral claramente explicada. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, desde el año 2013, o sea que no es nuevo. Iba claramente explicada y además en todas las intervenciones públicas mías como candidata se ha explicado, bien porque lo explicaba yo, bien porque sacaban el tema el resto de partidos, porque consideraban, entiendo que les podía beneficiar. Yo creo que ha sido un programa respaldado y lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Lo del alumbrado público considero que tenemos que explicarlo un poco mejor porque los espectadores mirandeses sabrán de qué estamos hablando, el resto seguramente no, pero lo vamos a hacer enseguida antes. Me gustaría cerrar el capítulo presupuestos porque cuando se den estas circunstancias yo creo que tenemos que ponerlo en mayúsculas, con rotulador fluorescente, y enarbolarlo y destacarlo, porque no es, por desgracia, demasiado habitual ejemplos de apoyo, de consenso, de diálogo, que creo que el primer deber de un político en una administración es darle lo que hay a los presupuestos porque no paralice la ciudad. Y lo están haciendo y creo que esto es digno de ejemplo, Carmen. En Burgos, desde luego, no es habitual en absoluto. Bueno, los tuyos están cerca, dicen, de la extensión ya, el PSOE de Burgos de cada los presupuestos, han dicho hoy. Bueno, habrá que ver si efectivamente, como decía Itana, se recoge por parte del equipo de gobierno las propuestas que hace el Partido Socialista. Históricamente el PP no ha sabido nunca dialogar con la oposición en Burgos y eso lo demuestra el hecho de que nunca ha tenido nuestro apoyo. Que yo recuerde, desde luego, en las últimas legislaturas no lo ha tenido. Y es verdad que tenía mayoría absoluta y no lo necesitaba, pero también es verdad que en este caso, por ejemplo, en Miranda, como decía Itana, tampoco necesitaba el PSOE al PP, no lo necesitaba en este caso para aprobar los presupuestos y sin embargo se ha unido porque se han tenido en cuenta sus propuestas. Por lo tanto, yo creo que en esto, pues la calle va un poco por detrás. Necesita todavía tiempo, por lo que se ve, para aprender a dialogar, para tener en cuenta a los demás partidos de la oposición y yo lo que espero es que no se pasen estos cuatro años mientras aprende a dialogar y a llegar a consensos porque entonces la ciudad va a estar paralizada y es una pena. Bien, pues vamos con otro tema que sacaba nuestra invitada, la alcaldesa de Miranda. Marta, si a ti te dicen como ciudadana en tu localidad, en Bribiesca, que también habéis tenido cambio de corporativo, ¿no?, de alcalde. Vamos a externalizar todo lo relativo al alumbrado público. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué es precisamente lo que pasa en Miranda? Bueno, yo creo que lo primero de todo es ver en qué consiste, ¿no? Antes de decir, pues me parece bien o me parece mal, vamos a ver en qué consiste y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y les escucharíamos, entiendo, qué es lo que debe ser y una vez que nos lo cuenten, pues decidiremos si nos gusta o no nos gusta. Seguro que la alcaldesa de forma resumida puede hacer lo que nos lo cuente. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que me había acordado ahora mismo con tu comentario, ¿no?, que yo se lo comentaba al portavoz de Izquierda Unida, que está en la coordinadora, que está recogiendo las firmas, y yo le decía, a ver, es que a mí hay gente que me está diciendo, incluso yo alguna vez lo he oído en la calle cuando estáis recogiendo las firmas, claro, si tú planteas se va a privatizar el alumbrado público, no va a haber luz en los barrios, se va a echar al personal municipal, es que firmó hasta yo. Es decir, es que depende del planteamiento que se haga también, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros siempre hemos defendido que no es una privatización, es una externalización, ¿es lo mismo? Bueno, el servicio sigue siendo público, el titular del servicio sigue siendo el ayuntamiento, los trabajadores municipales, precisamente porque somos socialistas, tanto que se nos dice como el Partido Socialista puede hacerlo, siguen siendo trabajadores municipales, y se trata de una fórmula para, por un lado, aumentar los puntos de luz, es decir, no solo es que no vaya a haber luz, sino que va a haber más puntos de luz, invertir en tecnología para un menor consumo, en la que el ayuntamiento no puede invertir, porque no puede hacerlo con medios propios, y es por una cuestión de economía de escala, es decir, no es lo mismo que el ayuntamiento compre 6.000 farolas, por poner un ejemplo, que una empresa de servicios energéticos compre un millón para sus necesidades, es evidente, ¿no? Entonces, una empresa de servicios energéticos lo que hace es generar ese ahorro a las arcas municipales, que es de un mínimo de 300.000 euros, que nuestro compromiso es destinar a más planes de empleo, aparte de los que ya hacemos, para que más gente entre a trabajar en el ayuntamiento. En el último plan de empleo que hicimos en colaboración con la Junta, entraron 60 personas durante 6 meses, el compromiso es destinar ese dinero, que es gasto corriente, a que pueda entrar más gente a trabajar en el ayuntamiento. Los trabajadores municipales siguen siendo trabajadores municipales y la empresa es quien se encarga de hacer esa inversión. ¿Y dónde está el beneficio de la empresa? Porque, claro, también hay gente que puede plantearse, una empresa privada busca el beneficio. Pues la capacidad de compra que tenga la empresa, y cuanto más rápido pueda invertir, una empresa de servicios energéticos antes empezará a obtener beneficio, porque lo obtiene precisamente del ahorro que genere al ayuntamiento. Entonces, estamos tan convencidos de que es algo bueno para la ciudad, se ha hecho en ayuntamientos de distinto signo político, y esto es algo que tampoco hemos explotado, es decir, tampoco hemos dicho excesivas veces una realidad, y es que hay municipios como Rivas Bacia Madrid, que con gobiernos de izquierda unida ha tenido este modelo de gestión del alumbrado público. ¿Usted utiliza las redes sociales para intentar mejorar su trabajo en el ayuntamiento? Sí, todos los días. Si utiliza las redes sociales precisamente para mejorar, ¿por qué no hacer caso a 3.200 mirandeses que han plasmado su firma y su DNI para que por lo menos se les pregunte? Pues, mire, por una cuestión. Cuando en la anterior legislatura se empezó con todo esto, que como decía antes, se empezó en el 2013, el argumento fundamental de la coordinadora Miranda mirando por lo público, que se centra en el tema del alumbrado y el modelo de gestión y en la que está Izquierda Unida, tenía un argumento fundamental continuamente, que era que el Partido Socialista estaba planteando un cambio en el modelo de gestión del alumbrado público y no lo llevaba en su programa electoral. Y esto era un argumento reiterado. Incluso llevaron a pleno, que fue desestimada en el pleno, una moción ya entonces, en el año 2014, en noviembre, para pedir la consulta popular. El argumento era reiteradamente el mismo. Es decir, bueno, dicen más cosas, hablan del modelo, pero sobre todo decían que el Partido Socialista no lo había incluido en su programa electoral y que era algo lo suficientemente importante como para que fuera incluido en él. Lo que no sirve ahora es que ahora el argumento de Izquierda Unida sea que es que el programa electoral no se lo lee nadie. Es decir, si ellos consideraban que el programa electoral... Hombre, pues muchos no lo suelen leer. No, yo discrepo de eso. Yo pienso que muchísima gente en el programa electoral... Es que entonces por esa regla de tres también se puede considerar que la gente no se va a enterar de la consulta popular y no se va a enterar de si tiene que ir a votar. Es decir, yo pienso que no hay que infravalorar a la gente. La gente es en el programa electoral, la gente escucha los debates de la campaña, en todos y cada uno de ellos lo expliqué. Yo creo que fue el punto del programa electoral más explicado. Y bajo nuestro punto de vista, la principal consulta popular se produce con las elecciones municipales. Y voy más allá. Bajo mi punto de vista no se puede pretender que una minoría, y ahora me estoy refiriendo a las 3.000 firmas, quiera imponer su voluntad a una amplia mayoría. Y en ese sentido, lo he dicho más veces, es decir, el Partido Socialista lo defiende porque estamos convencidos de que es bueno para la ciudad. Cuando decimos incluirlo en el programa electoral estamos asumiendo un riesgo y lo asumimos porque estamos convencidos de que es bueno para la ciudad. Pero es que el Partido Popular lo ha defendido siempre y a mí no tengo complejos para decirlo. Es decir, es una medida que el Partido Socialista ha defendido porque estamos convencidos de sus bondades y el Partido Popular ha apoyado. Si sumamos ambos, sumamos, fíjese, los votos que suponen 17 concejales de 21. Entonces la pregunta que yo traslado a la mesa tanto a Marta como a Carmen es ¿consulta popular en este caso sí o no? ¿Dónde queda la participación ciudadana si a estos 3.200 mil andeses se les deja sin poder opinar o junto al resto que quieran hacer lo que no hayan firmado? Hombre, yo creo que las consultas populares son importantes pero también estoy de acuerdo con la alcaldesa en que es un punto que estaba en su programa electoral que lo han explicado suficientemente y que ha habido unas elecciones municipales donde tanto el Partido Socialista como los votantes del Partido Socialista como el Partido Popular conocían eso y es como se va a hacer. Es verdad que a una minoría no le gusta pero también es verdad que esa minoría no ha votado ni al Partido Socialista ni al Partido Popular que representan mayoritariamente a los ciudadanos de Miranda. Yo sí entiendo que a las minorías también hay que escucharlas, por supuesto pero, claro, no encerrarte o no dejar que las minorías impongan algo que la mayoría no quiere. Entonces, bueno, yo creo que escuchándolas y dándoles todas las razones que creo que aquí ha explicado perfectamente la alcaldesa pues, bueno, unas veces se gana y otras se pierde así es la democracia. Carmen. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en especial porque efectivamente las elecciones municipales han sido hace menos de un año han sido hace menos de un año este problema ya estaba sobre la mesa antes y sigue estando después y se ha plasmado en el programa electoral por lo tanto, bueno, pues está claro que el que no quería que se hiciera esta política en temas de alumbrado pues no habrá votado al PSOE ni al PP que también estaba de acuerdo y por lo tanto, yo creo que en este caso desde luego no hace falta ninguna consulta popular. Las consultas populares son buenas y se pueden utilizar y se deben utilizar para temas importantes pero sobre todo para temas importantes que surgen a lo largo de la legislatura y que alguien no ha propuesto desde el día uno porque si tú lo propones, ganas las elecciones al día siguiente me parece que no tiene ningún sentido hacer una consulta sobre lo que tú ya estabas proponiendo. Bien, pues también me gustaría hablar con la alcaldesa sobre asuntos relacionados con empleo lo cierto es que Miranda está muy tocada bueno, que parte de España nos ha tocada pero Miranda también lo está lleva 25 años prácticamente sin crecer en población hay dos empresas importantes como Montefibre y Talleres MAC con muy mala situación el polígono industrial está vacío ¿qué medidas van a tomar? Bueno, con el tema del empleo yo creo que es la principal necesidad es decir, la principal necesidad en Miranda es mantener las empresas que existen hay empresas que lo están pasando mal hay empresas que están en una situación muy complicada y traer nuevas empresas como he dicho otras veces nadie tiene una varita mágica para hacer esto y que alcalde o que alcaldesa no quiere que su ciudad tenga empleo Miranda ha sufrido mucho como el resto del país pero Miranda ha sufrido mucho especialmente porque Miranda es una ciudad industrial Miranda es industrial y ferroviaria otras ciudades a lo mejor tienen otros factores como puede ser el turismo pero Miranda es una ciudad industrial entonces lógicamente con la crisis y por desgracia ha sufrido especialmente en ese sentido hay distintos frentes es decir, por un lado está la labor política la función política de gestión y en este sentido yo he dicho en todo momento primero que para las empresas yo he mantenido reuniones con muchísimas empresas desde junio para las empresas hay un dato y un hecho que te ponen sobre la mesa reiterado y es la importancia de la estabilidad política o sea, para una empresa es fundamental que cuando se quiera instalar la ciudad o cuando ya está sepa que el tema de la promoción económica y del empleo no se va a utilizar como arma arrojadiza y desde luego por mi parte que no cuente nadie para que sea así con la Junta de Castilla y León tampoco es decir, habrá miles de cosas en las que discrepemos porque tenemos distinta ideología pero en el tema de la promoción económica yo creo que tenemos que unir esfuerzos y que tenemos que ir en ese sentido de la mano yo insistí muchísimo para mantener una reunión con el presidente de la Junta que la tuve para tratar de conseguir que se encauce ya el proyecto de la conexión ferroviaria y logística en el polígono de Ircio que para mí es fundamental para dar ese impulso definitivo a ese polígono que decías en el que solamente hay una empresa he tenido reunión con el director general de industria mantengo conversaciones por teléfono todas las semanas he estado con la consejera me he reunido muchísimo y lo sigo haciendo y mi idea es por un lado poner en marcha nuestra oficina de promoción económica que ya estamos con la fase de licitación y valorando la oferta por otro lado lo vamos a completar con una propuesta que es del Partido Popular que es una de las que se han reflejado en el presupuesto que es una partida de 100.000 euros para que previa convocatoria municipal y con un reglamento municipal se den ayudas a los emprendedores que quieran instalarse en el vivero de empresas que también tiene un nivel de ocupación muy pequeño y yo creo que hay que potenciar el comercio también llevamos medidas en los presupuestos para potenciar el comercio también ayudas otra partida de 100.000 euros para que la gente pueda condicionar locales en el centro histórico que es un centro histórico que estaba lleno de comercio y de actividad y ahora tiene muy poca esa es una propuesta de Miranda Puede por ejemplo y yo creo que hay algo fundamental que es firmar un convenio que es algo que quiero hacer a través de la oficina de promoción económica con la Junta de Castilla y León que además ahora está inmerso en su plan director de industria no el que esperemos que sea el segundo plan director de industria y Miranda tiene que ser una prioridad para la Junta porque Miranda tiene una situación estratégica privilegiada para ello pero aun con estos antecedentes de esta realidad que lo está relatando usted sigue apostando porque cierre Garoña vamos a ver con el tema de Garoña es que es un tema que ya hemos hablado miles de veces y no me importa repetirlo es decir en Garoña yo siempre he mantenido que tenía que acabar la incertidumbre por un lado que la incertidumbre se tenía que terminar ya que no se podía seguir igual y que o bien continuaba o bien cerraba que era lo que nosotros defendemos porque es una central que ya ha agotado su vida útil que está amortizada y que realmente por una cuestión de seguridad hay que cerrar y que además una central nuclear cuando se abre se sabe que no es eterna se sabe que tiene fecha de caducidad y lo que hay que hacer es empezar a trabajar en un plan alternativo porque eso se sabe desde el principio ¿Pero en la realidad que vivimos ahora pues en la realidad que vivimos ahora yo lo que pienso es por un lado que el consejo de seguridad nuclear tiene que ser un consejo independiente pienso que el consejo de seguridad nuclear tiene que estudiar verdaderamente la cuestión de la seguridad pienso que tampoco se pueden dar pasos a pesar de que siempre he hablado del tema de la incertidumbre y de acabar con la incertidumbre pienso que tampoco se pueden dar pasos de relevancia in extremis con un gobierno en funciones sin saber qué va a pasar y quién va a gobernar y si quien gobierna va a apostar por el cierre de Garoña como ya se ha anunciado en otras ocasiones me preocupa mucho también que finalmente no se vaya a abrir Garoña es decir que finalmente con estas medidas de la situación actual que comentabas lo que se esté buscando es abrir la puerta a que haya un futuro a 60 años en las centrales nucleares que sería algo inédito en España yo creo que es absolutamente necesario un plan alternativo con ayudas reales para la zona de Garoña y su zona de influencia pues un plan alternativo pero de gobierno a nivel nacional es lo que han presentado hoy los líderes del Partido Socialista y de Ciudadanos tenemos un minuto apenas para lo que pasa que es la noticia del día en lo político y tenemos que comentarlo Marta ¿qué esperas de este pacto Sánchez-Rivera? que a nivel numérico no significa nada porque no le garantiza la gobernabilidad pero es un paso adelante 30 segundos cada una creo que es un paso adelante muy importante primero porque Pedro Sánchez nos guste o no nos guste tenemos que reconocerle que ha hecho el esfuerzo por hablar con todos los partidos por intentar llegar a acuerdos y de momento el primero que tiene encima de la mesa es con Ciudadanos yo confío en que cuando lleguemos a la investidura pues otros partidos cambien en Cataluña también iba a haber otras elecciones y al final no las hubo a mí me gustaría que no las hubiera y que bueno ya que Pedro Sánchez ha sido valiente y creo que ha demostrado un gran talante y una gran capacidad de diálogo que es fundamental en estos momentos pues que salga investido presidente Carmen tú finiquitas el asunto Sí yo desde luego creo que es un primer paso el acuerdo del PSOE con Ciudadanos creo que Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que haya una investidura y que él sea el presidente que es lo que bueno que es lo que queremos los españoles los españoles queremos que los partidos lleguen a un acuerdo el PP ha renunciado desde el principio a hacerlo y ha renunciado porque como le pasa por ejemplo en Burgos es incapaz de llegar a acuerdos con nadie y por lo tanto bueno pues se ha echado a un lado Con Ciudadanos sí que ha llegado a acuerdos en Burgos Bueno algunas veces se ha llegado a acuerdos Con Ciudadanos para los presupuestos quiero decir Bueno sí pero no es suficiente tampoco tiene suficiente para aprobar los presupuestos con Ciudadanos por lo tanto en este caso yo creo que el PSOE está haciendo lo que tiene que hacer y yo creo que además los ciudadanos están apreciando este esfuerzo no así y tengo que decirlo Podemos que a mi entender está poniendo trabas está poniendo palos en las ruedas constantemente y no se está dedicando a lo que se tiene que dedicar y sobre todo a lo que estaba diciendo que era lo importante para él las políticas sociales etcétera sin embargo lo único a lo que se dedica ahora mismo es a pedir dice presidencias el control del CNI y unas ciertas unos ciertos asuntos de verdad que a mi me tienen asombrada pues precisamente a raíz de que se ha hecho público oficialmente este pacto Podemos ha dicho que anula rompe todas las relaciones de momento con el Partido Socialista con que no voy a ir nunca a relaciones es ni con Carmen Hernando ni con Marta Carrasco que han venido un día más a las noticias de la OCHE y se lo agradezco gracias y lo mismo para la alcaldesa de Miranda de Euro que ha sido nuestra invitada especial hoy miércoles a Etana Hernando con ella hemos desgranado los principales asuntos que preocupan a la sociedad mirandesa gracias Etana muchísimas gracias a vosotros un placer